México habla de Windex Express. El Windex Express es maravilloso. Puedo utilizarlo a la vez en varias cosas. En la televisión, lo utilizo en los muebles, en la cocina, en el azulejo, en el espejo del baño. Tengo mis pillines. Salen a jugar, regresan, con las manitas. Grasita. Le echamos tantito a Windex, maravilloso que limpia. Agarro con el Windex mi trapito y agarro y luego me sigo y me sigo. Ya acabé chingada. Ay, ¿ahora qué hago? Hay que simplificar. Windex Express, ¡qué fácil es!